Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo empezaron esas vacaciones? A ver, ¿qué cuentan? Miren, acá les traigo un cuento, una historia de una nena que se llama Un arcoiris para Juana. Nosotros lo que vamos a hacer a lo largo de estas vacaciones es todos los días ir poniendo cuentos o actividades como para que ustedes la puedan hacer y verlas en casa. Verlas en Bueno, hoy arrancamos con esto que se llama Un arcoiris para Juana. Les cuento que Juana es una nena que está pasando por un día súper mega especial porque es su cumpleaños. Y acá está Juana. Y Juana, en vez de pensar en los regalos que va a recibir, piensa en los colores de esos regalos. Entonces piensa, ¿será que voy a tener algún regalo de color verde como los árboles? ¿Será que voy a tener un regalo de color amarillo como los girasoles? ¿O será que voy a tener un regalo de color azul como mi osito mimo? Y acá lo tenemos a mimo. Juana me lo prestó un ratito para que se lo muestre a ustedes. Miren qué lindo que es. Muy bien, entonces Juana está súper concentrada pensando en los colores, pero la tiene re intrigada algo. Y es que su abuela, que se llama Rosa, le prometió el regalo de arcoiris. ¿Se imaginan tener un arcoiris? Guau. A ver, ¿y ustedes qué colores tienen alrededor? Miren, yo tengo un montón de colores alrededor, miren los colores que tienen ustedes alrededor en su casa. Entonces Juana está concentrada en este arcoiris que le prometió la abuela Rosa porque, acá está la abuela Rosa, ¿qué pasa? A Juana le encanta ir a ver cada vez que llueve, sale corriendo hacia la casa de su abuela que vive al fondo del pasillo de su casa y se quedan juntas mirando el arcoiris hasta que desaparece. Entonces Juana no puede parar de pensar y ensoñar cómo será ese arcoiris que le prometió la abuela Rosa. ¿Ustedes les gusta el arcoiris? Yo les saco fotos cada vez que sale. Muy bien, entonces Juana se imagina ese arcoiris mientras se pilla los dientes, mientras se ata las manos, se lava las manos mientras se ata las zapatillas y también se abraza Mimo para que Mimo pueda entender lo que le está pasando a Juana. Y como su mamá ve que está súper distraída, le dice Juana, hay que desayunar para tener energía. Desayuná. Entonces Juana empieza a desayunar, pero mientras tanto va pensando en todos esos colores que va a tener el arcoiris. ¿Ustedes desayunaron hoy? Muy bien, a ver. Entonces la mamá le dice, Juana, estás muy distraída. Anda a cerrar la canilla que quedó goteando cuando te lavaste las manos. Y Juana se vuelve a distraer con el color de jabón. Y así todo el tiempo está. Ay, que Juana distraída. Mirá que hay que cerrar bien la canilla para cuidar nuestro planeta. Perfecto. Como todas las mañanas, Juana va corriendo hacia la casa de su abuela. Y están dando saltitos, canta bien fuerte como para que lo escuchen todos. Martín, pescador, me dejarás pasar, pasará, pasará, pero el último qué, dará. Abuela Rosa, me dejarás pasar, pasará, pasará, pero el último qué, dará. ¿Ustedes saben jugar al Martín, pescador? Hay que decirle a mamá, papá, los abuelos que nos enseñen. Entonces, la abuela le dice que no puede entrar. Yo digo, qué raro, abuela, ¿por qué no me dejas entrar? Mirá que Mimo se va a enojar. Entonces, la abuela sale a la puerta y les da un beso a Juana y un beso a Mimo. Y le dice, Juana, feliz cumple, mirá, en este momento no te puedo dejar pasar, porque estoy preparando una sobrecresa para vos. Entonces, Juana se va a contarle a su mamá, un poco triste, porque la abuela no la deja entrar. Y la mamá le dice, pero quédate tranquila, Juana. Mirá, vamos a lavar las frutas y las verduras para este almuerzo que a vos te encantan. Entonces, se pusieron a lavar frutas y verduras. A ellas les gusta esto, porque mientras lavan, hacen un juego. Pero miremos cuáles son las verduras que está lavando. Tenemos tomates, tenemos zapallitos, acá tenemos lechugas, tenemos zanahorias, cebollas, cebollas, estos que se llaman rabanitos, remolacha y más zanahorias. Pero a Juana le encanta lavar las lechugas. Pero empiezan a jugar al juego de las rimas. Entonces, cuando uno agarra una verdura, la otra dice una verdura. Por ejemplo, un rima. Por ejemplo, el rabanito es rico y sanito. La berenjena le gusta a la neja. Las cebollas se meten en la olla. Las lechugas se dejan sin arrugas. Y los tomates están locos de remates. ¿Les gusta a ustedes jugar a las rimas? ¿Qué les parece si inventan una? A mí, por ejemplo, se me ocurre las frutillas te vendrán de maravilla. Entonces, dijeron la zanahoria. Siempre pasa lo mismo con la zanahoria. No, se les ocurre una rima. Entonces, pararon de jugar. ¿A ustedes se les ocurre alguna rima con zanahoria? Entonces, Juana va de nuevo a jugar al frente de la casa de la abuela. Insistir de vuelta. Abuela, ¿me dejas pasar? No, Juanita, no puedo dejarte pasar. No insista. Entonces, Juana de pronto escucha que la mamá le dice, Juana, vení a ayudar a ponerme la mesa. Así comemos para ir al jardín. Entonces, Juana va corriendo porque sabe que ya falta poquitito para ir al jardín. Y allí va a festejar su cumpleaños con todos sus amigos. Entonces, ayuda a poner la mesa. ¿Ustedes ayudan a poner la mesa? Miren que todos podemos. Ponemos platos, cubiertos, vasos, agua. Muy bien. Entonces, cada momento ella piensa en los colores, en el arco iris. Y de pronto, ¿qué pasó? Escucha a la abuela que se está acercando. Dice, ah, listo, ahora ya me va a entregar el arco iris. Pero no, no tenía el arco iris. Entonces, Juana, mientras están comiendo, en cada silencio le pregunta, Abuela Rosa, ¿por qué no me dejas pasar por tan tu casa? ¿Tenés el arco iris? ¿Me lo vas a regalar? La abuela se ríe entonces y le dice, quedate tranquila que antes de irte al jardín de infantes, yo te lo voy a dar. Entonces, terminan de almorzar. Juana se cepilla los dientes, porque después de comer hay que cepillarse muy bien los dientes. Se pone el guardapolvo y va corriendo hacia la casa de su abuela. Ay, qué falta, no falta nada para descubrir qué era que había. Cuando entra, miren qué sorprendida que está Juana. Dice, ah, no lo puedo creer, un arco iris. Le preparó la abuela sobre una enorme bandeja para que lleve al jardín estas frutas y la acompañe en la merienda con sus amigos. Entonces, miremos qué es lo que tiene. Tiene frutillas, bocados de sandía, son risas de naranja y mandarina, carteletas de durazno y bananas, círculos de kiwi, que son estos cervecitos, pelotitas de uva, canastitas de cerezas y siduelas. Y ahora Juana entiende porque la abuela no la dejaba pasar. Había estado preparando todo este arco iris sobre esta enorme bandeja durante toda la mañana. Entonces Juana ahora se va feliz a su jardín imaginándose la sonrisa y cómo van a aprovechar todos sus amiguitos ese hermoso arco iris que le preparó la abuela rosa. ¿Les gustó la historia? Rojo, verde y anaranjado, este cuento se ha acabado. Violeta, blanco y amarillo, me lo guardo en el bolsillo. ¿Les gustó? Miren, con Mimo hoy nos despedimos y mañana los esperamos para hacer distintas actividades. Mañana vamos a hacer una actividad con frutas y verduras. ¿Qué les parece? ¿Quieren? Nos vemos. ¡Chau! ¡Chau!